Ha sido una jornada de mucho movimiento en la zona del Mercado Hidalgo, desde el mediodía. Bueno, ¿qué pasó? Hasta balazos. ¿Cómo estás, Roxy? Buena tarde, voy contigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Como lo adelantábamos al inicio del programa, hoy hubo tensión en la zona del Mercado Hidalgo e incluso disparos alrededor de mediodía. De acuerdo con algunos comerciantes de la organización 28 de octubre, dos de sus compañeros detuvieron esta mañana a un presunto ladrón y lo entregaron a elementos de la Policía Estatal, quienes de inmediato lo pusieron en libertad. Esto provocó reclamos por parte de los comerciantes, quienes se hicieron de palabras con los uniformados. Los mismos vendedores señalan que los elementos de la Policía Estatal fueron quienes comenzaron a realizar varios disparos. Dos comerciantes en total fueron detenidos, pero señalan que no saben en dónde se encuentran hasta el momento. Por ello, han estado aquí en la zona del Mercado Hidalgo durante más de dos horas en espera de tener información sobre los detenidos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la movilización había sido en un inicio por la detención de unos presuntos extorsionadores, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no ha dado a conocer una versión oficial sobre estos hechos. Tampoco se reportan, Juan Carlos, hasta este momento, personas lesionadas. Este es el reporte. Estaremos al pendiente de lo que ocurra para informarlo a la brevedad. Gracias, Roxy. En el momento en el que haya más información, la estaremos presentando a través de nuestras redes, a través de nuestro medio.